El gallo, eso era hacer una bomba y hacer un hoyo, y taparlo con tierra todo el cuerpo, solo apenas la cabeza nomás parecía. Y después, los que estaban mirando, los que querían, se tapaban los ojos, les ponían prendes y le daban el machete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!